Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, rían, canten y vivan, estará la semilla que tú sembraste, en ese camino enseñado y aprendido. Con respeto, agradecimiento y cariño, feliz Día del Maestro, tu amigo Manuel Cota.